¡Suscríbete al canal! Tampoco a convencerte que son extraterrestres No vamos a afirmar nada Las conclusiones las vas a sacar vos Porque muchas veces En la oscuridad de nuestros miedos Encontramos mucho más de lo que creemos En el capítulo anterior de Rastros El equipo en una de las casas de Humberstone Tuvieron impresionantes registros en sus aparatos Hay un niño ¿Un niño? Apareció algo ahí, abajo Viene el hombre de vuelta ¿Dónde? Está caminando ¿Desapareció? Por la ventana David, mirá Está acá, está acá, está acá Es gigante Me está tocando el brazo Y en el inicio de la investigación En la escuela de Humberstone El equipo tuvo una sorprendente interacción Con el Rempod en forma inteligente En el equipo Denominamos a la muñeca Gabriela Sí Y vamos con Gabriela Ah no, pero Gabriela Hagamos que de permanente ¿No está? ¿Eres un niño o una niña Que se acercó A la muñeca? Porque muchas veces Las manifestaciones de niños Son Negativas También dejamos esta cámara fija Junto a este detector de movimiento En uno de los salones Y su micrófono Grabó algo sumamente extraño Esta sorprendente interacción Con el Rempod Y ese sonido Que parecía ser el de Un niño Fue antes De comenzar la recorrida Y luego Comenzó la investigación En la escuela de Humberstone Estamos aquí por comenzar la segunda noche De investigación en Humberstone Lo que vamos a comenzar Investigando ahora Es el colegio De Humberstone Estamos con David Por supuesto Con Jorge Y nos sigue acompañando Rodrigo Rodrigo Muchas gracias Por estar con nosotros Nuevamente No hay por qué Vamos a investigar este colegio ¿Sí? ¿Cuál es la historia de este lugar? Bueno Esto era una escuela básica O sea, los chicos en ese momento Iban hasta séptimo grado solamente Pero es una escuela bastante especial Los chicos Ya cuando estaban en séptimo básico acá Muchos ya estaban trabajando dentro de lo que era la salitrera O sea, tenían que aportar recursos para la casa Para poder sobrevivir Entonces también los chicos que venían acá Venían con cierto hostigamiento del trabajo De todo, flagelos Muchas cosas Pasaban tantas cosas Que por ahí este era Los chicos en la actualidad Lo que menos quieren ir era el colegio Pero acá era como un respiro Hasta ese nivel lo podemos tomar ¿Quiénes daban clase? ¿Quiénes dictaban clase acá? Acá eran Bueno, era una escuela que era avalada por el Estado Así que eran maestras No como las de ahora, digamos Sino que maestras que eran Por ahí tenían una secundaria completa Y era un curso pedagógico Entonces estaban aptas Y venían a dar clases acá Vivían acá las maestras No venían, digamos Dos o tres días y se iban Vivían acá Porque los chicos Eran los chicos de menores recursos Los que estudiaban acá Cuando ya tenían recursos Normalmente estudiaban O en Iquique O en otros lugares A nivel de denuncias O reportes de fenómenos extraños O paranormales Este lugar ¿Qué historias tiene? Bueno, acá se escuchan muchísimo La corrida de los niños Gritos El colegio es uno de los lugares Donde más hay registro De cosas paranormales Perfecto Muchas gracias David A nivel de percepción A nivel de tu sensibilidad ¿Qué es lo que estás sintiendo? Que hay una energía fuerte Que está Movilizándose continuamente Y que tal vez aproveche Toda la historia de los niños Esa imagen Para manifestarse Bien Pero hay una energía fuerte Bien Jorge ¿Cómo estás? Bien Con ganas de empezar La investigación A ver qué podemos registrar Para la gente Con todos estos antecedentes Que nos contaba Rodrigo Ojalá podamos captar algo Para poder compartir Perfecto Bueno, vamos a comenzar La investigación entonces Jorge va a estar Con una cámara Rodrigo nos va a estar Acompañando David como siempre Con su sensibilidad Y yo con todos los equipos Que siempre utilizamos Para ver si podemos Documentar Algunas de las tantas cosas Que se denuncian aquí En el colegio De Hammerstone Lo que vamos a hacer ahora Es comenzar a movilizar La energía Estamos en el centro Del colegio Tenemos colocadas Cámaras fijas En algunos de los salones Con detectores de movimiento Detectores de campos Electromagnéticos También está La muñeca ¿Verdad? Como objeto desencadenante Ya que la mayor denuncia Es de niños De apariciones Y de sonidos de niños Aquí tenemos una de las cámaras Con detectores de movimiento Y un remport ¿Sí? En este salón Número 7 también Hay una cámara Y un detector de movimiento ¿Qué sentís? Que hay alguien parado ahí ¿A dónde? Acá derecho Por ahora hay un silencio absoluto No se escuchan ruidos No se enciende ningún detector Ni de movimiento Ni electromagnético Hay que prestar atención En este momento Porque mientras Todos nosotros Estábamos hablando De cómo venía sucediendo La investigación David Empieza a fijar su vista Detrás de Javier Que lo estaba tomando De frente Incluso hace un gesto Como que la luz Lo estaba molestando Pero él tenía Su intención De mirada Puesta atrás Él veía algo Que nosotros No estábamos captando En ese momento Podía ver a lo lejos Una silueta difusa Que no llegaba a distinguir Muy bien Qué era O quién era Aún así Ni yo Ni nadie del equipo Escuchamos esa voz Que quedó registrada Decidí volver al aula Donde están ubicados La muñeca Y el rempot Donde además Ya habíamos registrado Actividad Les pido que salgan Del salón ¿Saben para qué? Para desacreditar Que es Algún elemento Como la cámara O cualquier dispositivo Que puedan tener Que pueda afectar Al rempot Estuvo todo este tiempo Inactivo ¿Bien? Quiero saber nuevamente Si ante mi pregunta Si ante mi pedido Hay algo Quizás movilizado Por esta muñeca Que me puede contestar Prendiendo la luz De este aparato Está frente De nosotros En este preciso momento Esta anomalía lumínica Sale directamente Hacia mí Descartamos desde ya Que sea polvo O un insecto Por su movimiento Y forma Si bien la cámara infrarroja Estaba un poco alejada Cambiamos la tonalidad Para que sea más claro Para ustedes Distinguirla Me está viniendo Me está viniendo Que lo que siempre Me empieza a pasar Cuando hay Como una manifestación O energía Que es Que se me duerme Parte del rostro Y siento como Una electricidad En el cuerpo En este momento No lo había sentido Al principio De la investigación Tengo la cara Y el cuerpo Totalmente alizado Ahí está Muchos fenómenos espirituales Pueden ser captados Parcialmente Por las cámaras Generando un efecto Denominado Orbe Por lo tanto Lo que ustedes Pueden ver Es una movilización Energética Dirigida A los centros Energéticos De Nacho Por lo cual Ese impacto Esa energía negativa Puede afectarle Ese fenómeno lumínico No fue visible Para nosotros Para ninguno De los que estábamos Ahí A simple vista Es más Directamente En el monitor De la cámara De visión nocturna Yo tampoco lo vi Pero fue en la postproducción Cuando se hizo evidente Y es de esta manera Que ustedes lo ven En la pantalla Como en el momento Ahí Ninguno de nosotros Lo distinguió Pero es importante Que ustedes sepan Que nadie en el equipo Vio esa manifestación Lumínica Que se dirigió Hacia mí Mucho menos yo Que estaba Enfrente Al Rempot Y a la muñeca Y es significativo Que comencé A tener Esos síntomas Físicos En el momento Que esa manifestación Lumínica Llega a mí Estoy sintiendo En este momento Como Un malestar Comienza como En el pecho Y es como que Como una presión Fuerte acá En el pecho En el momento Sentí una especie De opresión En el pecho Pero que la experiencia En la investigación Me ha marcado Que no es algo físico Que me esté sucediendo En ese preciso momento Sino que Es una sensación ¿Me estás haciendo sentir eso? ¿Por qué me haces sentir esto? ¿Te molesta mi presencia? Aquí nuevamente Descartamos la casualidad En este tipo De sucesión De fenómenos Que se repiten Entre ellos La respuesta inteligente De un Rempot Que había estado inactivo Mucho rato Y comienza a activarse Nuevamente Ante la presencia De Nacho Y ante las preguntas Y por primera vez Aparece una manifestación Concreta Lumínica Que se acerca A Nacho Y que le provoca Las experiencias Que él vive ahí Yo lo que propongo Hacer en esta habitación Que por lo menos Tenemos respuestas Con el Rempot Es Hacer una pequeña sesión De psicofonías Aquí ¿Sí? Rodrigo Si querés acercarte Comencé a conectarme Más con el lugar Con las historias Del mismo Y con esos espíritus Esas presencias Que estaban allí Pero a su vez Comencé a desconectarme De la realidad Del equipo Y de lo que sucedía A mi alrededor Bien Grabando ¿Hay algo? ¿Alguien? Que quiera decir algo En este salón ¿Quién? ¿O qué era? ¿Qué fue eso? ¿Eh? Se escuchó a mi derecha Sí Acá, ¿no? Fue como un sonido Medio agudo Fue como un sonido extraño Lo marcamos para escucharlo aquí en la grabadora ¿Quién? ¿Quién o qué era? Ahí está Ahí está Está grabado acá Sí, sí Se escucha ¿Quién o qué era? ¿Quién o qué era? ¿Qué fue eso? ¿Quién o qué era? Cuando se está estableciendo una comunicación tan detallada Pero a la vez tan delicada Necesito tener todo mi enfoque en esa realidad con la cual me estoy conectando Intentando evitar mantener un nexo con la realidad a mi alrededor Acercándose al rengo, a eso que está sobre el vasco ¿Quién o qué fue? ¿Quién o qué fue? ¿Dónde va? David Repentinamente se registra un sonido, una voz, masculina al parecer ¿Quién o qué fue? ¿Quién o qué fue? Y David siente el impulso de salir caminando ¿Escuchaste eso ahí cuando va al costado? David, ¿qué pasó? ¿Por qué viniste corriendo hasta acá? ¿David? ¿David? Cuando pude volver Le pedí a Jorge para escribir Para poder transmitir lo que estaba percibiendo Sentía una gran necesidad de escribir, de transmitir En esta situación se podría estar dando una de estas tres circunstancias ¿Puede ser una psicografía? Psicografía La escritura automática o psicografía Es una supuesta habilidad psíquica De una persona que escribe letras Sin estar consciente La persona afirma Que las palabras fueron escritas por el subconsciente Por un espíritu O por fuerzas sobrenaturales ¿Una canalización? Canalización Hipótesis que sugiere La posibilidad del contacto psíquico De una persona Con supuestos seres Que no se encuentran en el plano físico Un fenómeno de criptomnesia Criptomnesia Supone una alteración de la memoria consistente En evocar un recuerdo Y no reconocerlo como tal De manera Que la idea parece nueva Y personal El sujeto cree haber elaborado algo por primera vez Mediante una combinación inédita de estímulos Pero en realidad Nos hallamos ante una idea recuperada Tal y como fue almacenada En la memoria del individuo Le pedimos a Luis Calabria Coordinador del laboratorio De simulación y juegos de la ORT Que explique brevemente El funcionamiento De la cámara de registro biométrico Para aplicarlo bien básico Tiene dos cámaras Que son RGB O sea Son cámaras que miden las profundidades O sea La profundidad donde están los objetos Lo que hacen esas cámaras Por eso ustedes Cuando ven la cámara en las imágenes Ven distintos colores Es que están midiendo Las distintas profundidades De los objetos Que estaban ahí presentes Después tiene como una especie de micrófono Que lo que hace es medir un poco También la distancia Como si fuera un sonar Entonces Mide las distancias Y mide los objetos En donde están posicionados Entonces Después lo que hace Este dispositivo Es Define una especie De esqueleto Como si fuera una malla de puntos Y lo que hace es Trata de Cuando identifica el objeto Tratar de Hacer que ese esqueleto Coincida Con las distintas partes Que tiene el cuerpo humano Lo extraño De esta situación Es que En las circunstancias Que no hay nada Que semeje a un cuerpo humano No debería aparecer allí Ningún tipo de figura Y sin embargo Queda registrada Recuerden que David Está escribiendo Javier está con él Nosotros mientras tanto Seguimos con este lado ¿Hay alguien Con nosotros Se puede A persona Enfrente de nosotros Niños Miren ¿Qué hay acá? Jorge ¿Dónde? Acá O sea donde estoy apuntando Aquí está Una puerta abierta De un placar De una cómoda Aclaramos que Nacho Pregunta ¿Qué es lo que hay? Porque se está trabajando En plena oscuridad Lo único que brilla Ahí Son los monitores De las cámaras Ahí ¿Ahí? Sí Había algo ahí Chiquito Como que estaba escondido Miren Le estoy apuntando Exactamente Hacia el mismo lugar Y no hay nada Había como algo Me dio la sensación De como que Encontré De escondite O algo Y se salió corriendo Se fue Esa fue Es una sensación Obviamente mía Lo que objetivamente Sucedió Fue que apareció Algo ahí Y ahora Que estoy enfocando No hay nada Como siempre digo Hacemos esto Para desacreditar Que sea un error Del equipo Bueno Acá Se escuchan muchísimo En la corrida De los niños Niños Podemos determinar Que esta figura Es muy pequeña En referencia Al tamaño Del mueble Del que parece salir Y se manifiesta Justo en el momento Que yo grito La palabra Niños Mientras David Sigue escribiendo Que estas con Javier Y con Rodrigo Vamos a hacer Una sesión De SB7 Con la cámara De registro biométrico Que esta con Javier Que estas con Javier Que esta con Javier De registro Y comenta Y la niñez De registro Que esta con Javier En la cámara De registro de Javier ¡Vamos! Si observan con atención, mientras intento colocar la cámara de registro biométrico en uno de los bancos, esta captura, y sin que me dé cuenta, una pequeña figura que aparece detrás del banco donde está colocada la muñeca y el rempod. A su vez, en esta toma se aprecia que el rempod está encendiendo una de sus luces, cosa que tampoco me di cuenta en el momento. ¿Qué pasó ahí? No hubo más contacto. ¿No? Igual no fue un contacto agradable, ni fluido, ni... ¿No? No. ¿Recordá lo que escribiste? Recién estuvo leyendo, sí. ¿Vamos a leerlo? Dale. ¿Vamos? ¿Qué dice acá? Reordenar el aula. Reordenar el aula. Y acá es cuando se complica, la energía también. Nos encontrábamos jugando... Y ustedes irrumpieron. Y ustedes irrumpieron. ¿Por qué enoja... Al maestro. Es un signo de pregunta. ¿No son buenos los niños ruidosos? Encierro, encierro, encierro. Esteban. Fernan. 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 Sí, realmente parece una letriz matil. Pero dice Esteban Fernan. ¿Esto lo hiciste especie de firma? Sí. O sea que, de donde te llegó esta información, el que te lo estaba transmitiendo es esta persona. Sí. Esteban Fernan. Así que, bueno, creo que este colegio nos ha dejado muchas cosas para pensar. Pasó algo muy raro con los equipos, bueno, las respuestas del RENPOD, pero Humberton es muy grande, así que les propongo a todos, equipo, seguir investigando. Vamos a trasladarnos a otro lugar, pero sin duda que el colegio de Humberton, por lo menos, por lo menos, nos deja pensando y con eventos realmente, sumamente, realmente extraños. Muy extraños. Vamos David. Vamos. Vamos. Lo que vamos a hacer ahora, como ustedes saben y ya vieron, Humberton es muy grande, vamos a dividir el equipo. Así que, Jorge, David, van a ir nada más y nada menos que al orfanato, ¿sí? Este lugar tan conocido por tantas manifestaciones y además está al lado de la iglesia, la famosa iglesia de Humberton. Mientras tanto, Javier, que está filmando, y yo, vamos a ir a recorrer algunas casas de este pueblo, que quedaron abandonadas. Así que dividimos el equipo, muchachos. Vamos arriba. Mucho éxito. Vamos. ¿Escuchaste? Sí, lo escuché. ¿Fueron golpes? ¿Escuchaste? Sí, lo escuché. ¿De dónde vinieron? De ahí, de enfrente. ¿De enfrente? Vamos. De acá. Justamente donde está la puerta de entrada, ¿no? Al orfanato. Sí. Está la razón. Fue como dos golpes muy... Muy fuertes. ¿De ahí, Jorge? Sí, dale nomás. ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien acá? Estas voces, estos sonidos, parecían venir exactamente del lugar a donde estaban a punto de ingresar. ¿Están viendo otra casa muy grande? Vamos a ver si por el SB7 podemos tener alguna respuesta de este lugar. ¿Hay alguien acá? ¡Gracias! 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 ¡Aparecieron tres de golpe! Lo que tiene Nacho en la mano es un software desarrollado a partir del óvilus. El óvilus es un dispositivo creado por un ingeniero electrónico estadounidense, Bill Chappell. La hipótesis de trabajo es que las energías pueden manipular un diccionario interno y de allí elegir palabras para comunicarse. Las palabras son en inglés, ya que la zona y las personas que allí habitaban eran de origen inglés. Por eso optamos por ese idioma. Lo realmente llamativo en esta oportunidad es que en el display aparecen tres palabras al unísono. Cosa que no sucede porque siempre lo hacen en forma individual. La primera de ellas, cannot, no puedo. La segunda, cord, cuerda. Y la tercera, fear, miedo. Cada una de estas tres palabras responde, de alguna manera, lo que Nacho estaba tratando de obtener como respuesta con lo que supuestamente se comunicaba. Pero además, cord, esa palabra era también utilizada de una manera coloquial para un elemento muy vinculado a la historia del lugar. Hacía que la gente tuviera mucho temor a su jefe. El jefe andaba en un caballo con un látigo, asusando a los trabajadores. Entonces, eran como esclavos. No tengas miedo. Solo quiero charlar. Hubo un ruido, hubo un ruido como de una especie de... Pará, pará, pará. ¿O yo creo que estoy mal? No, fue muy claro. No, fue muy claro. Y que no tenía que ver ni con Javier, ni con Nacho. Inclusive la gestualidad de Ignacio señala uno de los rincones de esa habitación. Como que percibía de dónde podía venir. Hubo un ruido, hubo un ruido como de una especie de... No, fue muy claro. Vamos a hacer una sesión de circunstancias también acá. Te voy a dar otra oportunidad para que nos hables. Vamos a probar el SB11, ¿te parece? para movilizar aún más. Está, perfecto. Lo agarramos. El SB11 tiene una característica que lo diferencia del SB7. Su antena está anulada, no hay capacidad de recepción. Y además el barrido de frecuencia para la generación de ese ruido blanco lo hace en dos bandas, AM y FM. ¿Estás acá? ¿Podés comunicarte con nosotros? La temperatura empezó a cambiar. Sí. Este sonido que estamos escuchando corresponde al sensor de temperatura del SB11 que nos indicaba en ese momento que la temperatura estaba ascendiendo. Sí. ¿Estás con nosotros? Sí. Escuché como una risa de una niña. La temperatura subió abundante. En ese momento estaba convencido de que había sentido una voz infantil que también concordaba con lo que yo venía percibiendo de un movimiento de un lado a otro de la sala como escondiendo, como evadiendo la investigación en sí. Y también me podés hablar a esto que tengo en mi mano. ¿Qué es eso? ¿Escuchaste? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Cuchaste? Mientras revisábamos el audio, para ver si lo que habíamos escuchado había quedado registrado, sucedió algo muy extraño. Primero van a escuchar el audio de la grabadora digital y después el audio de la cámara de Javier. Sí, vamos a escucharlo con este parlante. Sí, está dos veces. Aquí vemos claramente que Nacho responde, pero sin embargo, Javier no habla. Es como que Nacho le está respondiendo algo que es solamente registrado en la grabadora digital. Sí, vamos a escucharlo con este parlante. Sí, está dos veces. Vamos a terminar esta recorrida y vamos a ir rumbo al orfanato y la iglesia que están Jorge y David. No hemos tenido noticias, así que vamos a encontrarnos con ellos. Récords. Récords. Récords son grabaciones. ¿Grabaciones? Grabaciones. Récords son grabaciones, ¿no? Hay que notar que en el Ovilus aparece la palabra Récords en el momento que se están yendo, que significa grabaciones o registros o archivo, luego de que durante mucho rato no había registrado actividad alguna. Sí, vamos a escucharlo con este parlante. Sí, está dos veces. Vamos con el Ovilus encendido. Pared. Pared. Wall en la iglesia. Están detrás de esa pared. Vamos a entrar a la iglesia. ¿Hay alguien acá? Hay una energía muy dense. Me están gritando en los oídos. Acá me siento muy incómodo. Estoy todo grisado. En la iglesia pude sentir una energía mucho más densa, incluso mucho antes de entrar. Y esta energía era muy diferente a lo que se venía manifestando hasta ahora. El Ovilus estaba dando respuestas inteligentes desde que salimos de la casa. En este caso, la palabra LID, que significa conducir, llevar, dirigir. Y como ustedes vieron, Javier y yo, estábamos buscando el camino para encontrarnos con nuestros compañeros. Aquí curiosamente vemos cómo Nacho, inconscientemente, sin saberlo, se estaba dirigiendo exactamente al mismo lugar a donde estaba el resto del equipo. Muchas manifestaciones espirituales son recibidas por el inconsciente, incluso aunque no seamos conscientes de ello, y actuando en consecuencia. Constritio. Es interesante resaltar que en un ambiente religioso como nos encontramos, la iglesia, aparece la palabra constriction, que en la teología cristiana hace referencia al arrepentimiento, al dolor por un pecado, por haber ofendido a Dios. ¿Eso fue Nacho? Sí. Jorge. Acá estamos. Sí, estamos acá. Recién estábamos entrando en una energía muy densa en la iglesia. ¿Sí? Sí. Bueno. Está pesado. En la iglesia pude sentir una energía mucho más densa. ¿Quién habló? ¿Quién gritó? ¿Quién gritó? ¿Alguien? ¿Alguien? Era un hombre que no le gusta nada que estemos acá. ¿Alguien gritó? ¿Gritano? ¿Quedó grabado? ¿Alguien gritó? ¿Quién gritó? En la iglesia pude sentir una energía mucho más densa, incluso mucho antes de entrar. Y esta energía era muy diferente a lo que se venía manifestando hasta ahora. David, ¿decías que la energía acá es más espesa? Sí, yo siento que hay... Que no se observan. Esa es la sensación. La iglesia es un lugar, por lo general, donde hay mucho silencio. Y donde el silencio se respeta. Vamos a movilizar un poco la energía, a ver si tenemos algún tipo de manifestación con el SB7. ¿Quién habló? ¿Quién gritó? Nadie, nadie. ¿Alguien gritó? ¿Gritaron? ¿Quedó grabado? ¿Alguien gritó? Pero no fuimos nosotros. Y fino de arriba, me parece. Sí, fino de arriba. No, no. ¿Alguien gritó arriba? Arriba, sí. ¿Quién gritó en esta posición? ¡Miren! Un gritó de arriba y al mismo momento que el rempost estaba inactivo y ahora se encendió, en el mismo momento que grabamos o nos pareció escuchar un grito, lamentablemente estaba el SB7 prendido. Fue en el momento que lo encendí. Justamente diciendo que el silencio es algo que se debe respetar en las iglesias y que nosotros solamente compartimos, hacemos esto solamente para movilizar la energía y ver si podemos justamente lograr esto, documental. En ningún momento es faltar el respeto de ninguna creencia. Es simplemente movilizar la energía. Siento como una personalidad muy fuerte, como si fuera un hombre que no le gusta nada que estemos acá. Lo que van a escuchar ustedes ahora es justamente lo que captó la grabadora. Luego de que en postproducción se quitara el ruido blanco. Ese sonido de fondo que ustedes sienten en el momento que está activado el aparato. Luego el equipo estuvo aproximadamente 45 minutos más sin captar ni registrar absolutamente nada. Para mí fue muy significativo estar en Humberstone. Estaba en un lugar con mucha historia, con aspectos que yo había leído, había escuchado, pero esa vez tenía la oportunidad de estar allí para tratar de corroborarlos, para tratar de registrarlos. Y el lugar no nos defraudó. Comprobamos de una manera objetiva, a través de los instrumentos de los dispositivos, que esas cosas que tantas veces se denunciaban, realmente sucedían. Y creo que pudimos confirmar lo que hasta ahora eran leyendas. Humberstone, más allá de estar abandonado, aparentemente inactivo, continúa en un plano energético-espiritual con las actividades del día a día, con los represores y con las víctimas, manteniendo esa labor diaria que tuvieron en algún momento. Y esto hace que bajo las circunstancias adecuadas se puedan registrar esos fenómenos paranormales. En realidad, creo que como camarógrafo, el desafío es mostrar algo que ni siquiera yo estoy viendo. Lo que más trato de explicarle cuando yo hablo con amigos es eso, ¿no? Cuando me preguntan, ¿pero viste algo? No, no vi nada. Pero estoy teniendo en ese momento una sensación de algo que tengo que de alguna manera capturarlo con la cámara y mostrarlo. Yo no sé, cuando me giro con la cámara, con qué me voy a encontrar. Si va a haber algo, no va a haber nada. Estar en rastros, haciendo cámara, es estar preparado para lo inesperado. Documentamos fenómenos realmente muy extraños. Y lo que rescato de eso es que coinciden con las denuncias de las personas que han vivido este tipo de fenómenos en ese lugar. ¿Qué lo genera? No tengo elementos como para afirmar nada. Eso quedará a criterio de cada uno y ojalá podamos seguir creciendo en el conocimiento y en la investigación para un día poder dar una respuesta certera. Lo que hoy me llevo es que las denuncias son ciertas y que no lo decimos nosotros, lo dijeron los equipos que las documentaron. No, 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 no. Gracias por ver el video. Hasta aquí el pueblo de Humberston, abandonado en el medio del desierto, nos había dejado una gran cantidad de experiencias y de registros muy interesantes. Pero la investigación en el norte de Chile no terminaba ahí. El equipo se iba a dirigir al pueblo de La Noria. Una zona sumamente misteriosa, no solo por el pueblo de La Noria, también por un cementerio en el medio del desierto. Pero también un lugar en donde se encontró un supuesto esqueleto extraterrestre. Una de las grandes masacres de Chile contra los obreros, las alitreras, fue allí en La Noria, a los pampinos. Y se dice que en La Noria hay fantasmas que todavía están buscando el gran tesoro de La Noria. Si tú te quedas en la noche, vas a escuchar muchas cosas. La Noria hay fantasmas que están buscando el pueblo de La Noria, a los pampinos. La Noria hay fantasmas que están buscando el pueblo de La Noria. La Noria hay fantasmas que están buscando el pueblo de La Noria. Gracias.